No puedo creerlo. El lunes, el próximo lunes cumplo 19. ¡Andale ya calla tu pinche vieja! ¡Ya dejaste a hartela! Sean ustedes, bienvenidos a Supergenielos. Me alegra volver a verlos. Hoy vamos a hacer una video-reacción de ¿Por qué Jim dice que la gracia es maravillosa? Él es que él en un tiempo... Primero estuvo flaco, luego después gordo. Es en la temporada en donde estaba Barbón. Pero... Estaría chido estar igual. Así bien vergas acá. ¡Ay, Peter! ¡Cállate, pendeja! Pero pues no me sale nada. Tengo que esperar. Espero que a los 19 ya me salga. Espero que ya a los 19... ¡Puf! ¡Pinche nido de aves! Sale el pinche nido aquí, los huevitos. Hay una pinche rama aquí, ya creciendo. Bueno, como saben, este es el símbolo de Aldo. El mío. Y el de Ángel. El de Aldo es el del infinito porque dice que él es infinito. El mío es la Copa de Higia. Sí, obvio, así se llama. ¿Por qué? Pues... Que porque era de Higia, una diosa griega que... Bueno, lo investigué, obvio, a huevo. Que curaba personas, algo así. Pero bueno, no sé qué tenga que ver una serpiente con curar. Porque pues la serpiente mata el veneno. Pero pues ya... Pero yo estoy dando a entender que la copa y la serpiente significa que cualquiera te puede envenenar. Que en tu bebida alguien le pone veneno. La serpiente es alguien que te odia y la copa es tu bebida. Y ya le echa su veneno. No sé. Malas vibras. Bueno, es lo que... Es como yo la veo. Pero sí, yo lo veo así. Y ya el de Ángel es el ojo que todo lo ve. Eso es que... Ellos los eligieron. Ellos eligieron sus símbolos. Yo el mío. Yo les dije, elígelo. Y ya. Porque nada más, pues... Va a tener uno. Elige el que tú quieras. El que tú quieras. El que yo quiera. Sí. Ah, ok. Este. Bueno. Ángel eligió el suyo porque, pues... Sí, es el ojo que todo lo ve. Y no es por el Illuminati. Esas pendejadas de mamarrachos. Por las maricadas. No, no, no. Sino que él lo eligió porque en realidad él ve todo. Él tiene un buen oído. Un buen oído. Una buena nariz. Y buenos ojos. Él ve muy bien. Yo creo que por eso eligió ese triángulo del ojo. Porque dices algo muy bajito. Y él lo oye. ¿Qué dijiste? Tiene muy buen oído, Ángel. ¿Sí? Y tiene muy buena vista. Mira muy bien. Mira. Oye mejor que un pinche perro. Mira mejor que un halcón. Y huele mejor que un pinche perro. Tiene muy buen oído. Oye muy bien. Yo también. O sea. Ah, la madre. Sí, es cierto. Sí, huele. Pucha perro. ¿Qué dijiste? A la verga. ¿Cómo me oyo? Se oye muy bien el cabrón. Por eso eligió ese símbolo. Obviamente. Sí. Su símbolo se llama el ojo del dios. Sí, creo que sí. Porque no solo hay varios tipos de triángulos con ojos. Está el Illuminati. Yo creo. Hay varios. Yo creo. Hay varios estilos. Hay unos que tienen pestaños. Otros que tienen pupila. Hay varios estilos. No solo hay uno. Así que Ángel le eligió el ojo del dios. Ah, huevo. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a empezar con la video de reacción. Vamos a ver por qué dice esto. El cabrón. No soy de decir que es el mejor, pero pues no mames. Es el mejor. Está en inglés, pero están los subtítulos. ¿Cómo hay gente que pregunta cosas raras? Me están preguntando que si tienen hambre. Hay gente que pregunta. ¿Ya cagaste? Eh, te la jalas. O sea, y tú. ¿Qué pedo con este güey? Hay gente que te puede preguntar. Te la jalas. Tú quedas ahí. Sí, güey. ¿Quieres verme? Ay. Si quieres. Pues obviamente tú dices. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si yo me la jalo? Hay gente que pregunta. ¿Te la jalas? ¿Qué te importa? No mames. Cállate. ¿Qué te importa? Eso es algo íntimo. ¿Qué te van a decir? Sí, güey. Oye, ¿sabías que me la jalo? Hay gente que dice bien fácil. Eh, yo me la jalo. Yo en esos temas no digo. Yo me la jalo. Como bueno. Como todo ser humano se hace las manitas aquí sudadas. Ay, ay, ay. Sí, por ejemplo. Aquí está el animalón de la vieja. Y arriba está el clítor. Obviamente se lo tienes que agarrar para que empieces a gritar. Ay, Andrés, espérate. Cállate. Tú no digas nada. Tú mira cómo es. Intenta tocarle las orillas. De la... Imagínate. Con los... Con esto. Dale así. Y yo... Y vas a ver que grita. Ya lo probé. Y sí, sí sirve. Obviamente aquí está. Y no le tienes que hacer así. Ay, ay, espérate. Shhh. Cállate. Más rápido o más lento? Más, más lento. Más lento. Ay, Dios. ¿Verdad que tengo esta culera? Ay, sí. En el caso de que está emputada contigo y te quiera dar un putazo, pues, la sostienes y rápido se la agarras. Y ya con eso la controlas a la culera. Controlas a tu... A tu pinche bestia. Bueno, esa cosa que tengas de novia. Y si... Y si es tu novio, pues, se la agarras. Y controlas a tu pinche... Troglodita, lo que tengas de novio. Oye, bien se la agarras. En el caso de que está bien... Y ya con eso... ¡Ah! Ya. ¿Dónde le culera? Ya bien tranquila la hija de su... ¿Sí? Es para hacer tiempo. Es para que no esté tan aburrido y yo esté así. Bueno, ahorita les cuento eso porque, pues... Ustedes mientras leanlo. Como ven lo que yo hablo, pues, ustedes lo leen. Pero es para no estar así. Ajá. Ajá. Sí. 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 A ver, ¿qué dije? Vete en la dirección. Sí. Es terrible ser delgado porque, sabes, se puede derribar. Tú sabes, te puedes. Un viento fuerte. O algún hombre. O algo. La gracia es hermosa. ¿Cuánto pesas ahora? No lo sé. Para ser sincero, supongo que unos 150. ¡Hola, madre! ¿En serio? ¿Sí? ¿Quieres comparar bíceps? ¿Quieres comparar bíceps? ¿Quieres comparar bíceps? ¿Quieres comparar bíceps? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quieres comparar bíceps? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya eso fue todo. ¿A huevo? Pues, obvio, obvio que va a ser a huevo. ¡Hay más! Hay más, obvio que hay más. Hay de Kord, Jimmy, Janice. Sí, de los chidos. Bueno, obviamente, tengo que decirles que antes de grabar, pues, tengo que ingerir. Pues, alcohol y, pues, mezclado con cocaína. Por suerte no me he muerto. Lo digo porque, pues, si haces eso, pues, te mueres. Te puedes intoxicar o ahogarte con tu propio vómito. Se te sale y luego el vómito se te regresa a la nariz y te mueres. Y estás así en el caso de que te acuestes. Pero por suerte no me he muerto. Sigo vivo. Te jod... Te chingas. Sigo vivo. Se chingan. Sigo vivo. Sigo vivo. Ya... Ya... Tu picador ya se murió. Yo sigo vivo. Es lástima. Y, pues, ¿qué más? Sigo vivo. Te chingas. Si te gusta que esté vivo, gracias. Si no te gusta, pues, chinga, te sigo vivo. ¿Eh? Ay. Pero sí, por suerte no me he muerto. ¿Cómo se la intoxicación? Sí, de eso murió Jimmy. Pues, John. Un chingo. Un chingo de artistas que, pues, que valen la pena. ¿Sabes? Pues, mínimo pueden tocar una flauta. Pero también yo haré que exista el blues aquí en Nuevo León. Nuevo León Blues. Aquí no se escucha. Aquí solo se escucha trap. Corridos, banda, etcétera, etcétera, norteñas. ¿No? ¿A poco han oído blues en Nuevo León? ¿No? Así que es mi oportunidad de hacer que el blues exista aquí en Nuevo León. Principalmente en Monterrey. Oh, sí, que va a existir. Y será fabuloso. Puede que haya blues de Sonora, BTF. Esfuérzate para que el blues se expanda por todo Nuevo León. Yo haré que se... Yo haré que se expanda. Que se expanda. Expanda, perdón. Yo voy a hacer que se expanda. El blues. Blues. Nuevo León Blues. Voy a hacer que se expanda en todo Nuevo León. Oh, sí. Va a ser un género tan común. Va a ser genial. Bueno, espero que les haya gustado la video reacción. Bueno, casi hablé más. Pero como les dije, es para que haya un poco de picor. Ya sabes que... Mijo, le voy a echar chile a la comida para que se ponga un poco. Ah, mami, pica. No. Ya, ya estás peludo. Ya tienes 20 años. Ya. Tengo que echarle chile para que dé sabor. Ya, porque a tu papá... Tu papá quiere chile. ¿A qué, sí, viejo? Sí, ya, mijo. Quiero chile. Ya no quiero comer jalapeños separados. Ya. A tu papá quiere chile. Dale trajita la coca a tu papá. Sí, ya se la traje a mi jefe. Ah, bueno. O sí, o cuando... Ah, mami, ¿por qué me agarrabas el pito de bebé? Pues estabas bebé, mijo. ¿Y por qué ahorita no? Porque ya tienes 20 años, güey. O sea, no me haces estúpida. Ya sea... O sea, ¿poco crees que no te entiendo tus chistes? Ya estás peludo, ya. ¿Cómo te va a andar agarrando? Pinche pitos. Tienes 20. Antes eras un bebé, ¿eh? Un año, recién nacido. Ya estás peludo, mijo. ¿Cómo te va a andar agarrando? O sea, antes... Antes tenías dos meses, un año. O sea, eres un bebé. Obviamente, pues... Con los deditos, con mi dedo, pues, podía agarrarlo. Pero ya estás, pues... Grande. Desarrollado. Ya estás peludo. ¿Cómo te va a agarrar ahorita? Imagínense. O sí, también. Bueno, espero que les haya gustado. Adiós.